Están cumpliendo aseadamente con su deber profesional, pero no pueden disimular que están tan perdidos como todos nosotros. Un día, alguno de estos tipos no sabía dónde mover la plata para que le diera más plata y decidió vender hipotecas. Y como querían vender mucho, se la ofrecieron a gente que seguro iba a comprar, gente sin casa y con escasas posibilidades de comprarse una. Obvio, vendieron un montón de hipotecas. Cuando juntaron una buena cantidad de esos papeles, firmados por gente insolvente prometiendo pagar algo que no se podía, se lo vendieron a entidades financieras más grandes. Estas entidades se los vendieron a otras y estas a otras. Y cada uno de estos tipos que lograban pasar la pila de papeles sin valor a otro, ganaba más y más. A esta forma de ganar plata se la llama burbuja. Un día, la burbuja explotó. Cuando alguien quiso cobrarle la primera cuota al sujeto del comienzo. Ese día, el mundo empezó a pensar que quizás el glorioso sistema financiero no era más que una ruleta descontrolada. Y sacaron sus ahorros del mercado. Entonces, esas entidades, lideradas por genios que cobraban premios de 20 millones anuales por ser tan genios, empezaron a caer como moscas. Y la Reserva Federal tuvo miedo. Entonces, el país que vive pidiéndonos que privaticemos y las regulemos, salió a comprar un montón de bancos quebrados. Produciendo la nacionalización más grande de la historia de la humanidad. Como eso no alcanzó, los tipos le pidieron al Estado que les compraran los papeles truchos que se habían estado vendiendo entre ellos. Así, no tenían que devolver la plata que ganaron. A esa estafa, estos tipos la llaman rescate financiero. Estos señores le tienen tanto miedo a estos tipos, que acordaron aprobar un rescate de 700 mil millones de dólares que ni siquiera se sabe si va a alcanzar. ¿De dónde va a salir tanta plata? De los bolsillos de los votantes. De estos señores. Da miedo. Es verdad. Es gracioso ver a esta gente diciéndonos que es re-liberal. Tal que el Estado ponga 700 mil millones de dólares para rescatar a un grupo de especuladores. 700 mil millones de dólares. Ah, en el mundo hay 862 millones de personas con déficit alimentario. Con 30 mil millones de dólares se cubrirían sus necesidades a lo largo de todo un año. Los que ya no aguantaron más la rosca fueron los ahorristas británicos y empezaron a manifestar en la city londinense con la intención de que no sea su propio dinero el que tenga que pagar los desaguisados de los grandes magnates de la economía. Realmente molestos. Esto para el tono de Londres es más que llamativo y sobre todo en la tranquilidad habitual de la city londinense, la zona bancaria. ¡No se mecaniza! 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 Si nuevas entidades van a entrar en dificultades, aunque la Reserva Federal apoyó a IGE y le dio una tranquilidad al mercado, la verdad es que el nerviosismo continúa. Todavía las pérdidas millonarias de estos bancos de inversión y de otros bancos pequeños todavía no se han cuantificado, todavía no se sabe hasta qué cantidad de gente, de inversionistas, personas y corporaciones se van a ver afectados. Y lo más grave es que los mercados seguirán siendo el sistema, la liquidez en el mercado se está estrechando, las tasas de interés subiendo. Entonces claramente no se ha tocado fondo y hay analistas que piensan que todavía lo peor está por venir. Cuadros de ansiedad, depresión son algunas de las patologías que sufren muchos españoles como consecuencia directa de la crisis económica. Ya sea el empresario que ve la amenaza de quiebra de su empresa o el trabajador que ve peligro de su puesto de trabajo, lo cierto es que van siendo menos los que se libran de pedir cita con el psicólogo. La demanda de ayuda psicológica se dispara, las clínicas y consultas privadas tienen desde este último año pacientes fijos. Sí, ha aumentado la demanda de personas con problemas laborales y empresarios, puesto que se presentan unos niveles de ansiedad muy altos. Entre los más afectados aseguran los expertos, empresarios de pequeñas y medianas empresas, los profesionales recomiendan relativizar. Lo que sí que es muy importante es saber que, aunque estemos pasando una crisis económica o de escasez de dinero, saber que las economías siempre se reactivan. Sin embargo, y por si acaso, mejor no leer el periódico. La mayoría de los pacientes lo que transcriben es que leen el periódico y les entra más ansiedad. Se recomienda desde aquí, desde un lugar de tratamiento, que no abran el periódico. A veces incluso ejercen de psicólogos para ellos mismos. La consulta mía atraviesa también una crisis, quiero decir, la gente se está priorizando. Si con todo esta ayuda no sirve el siguiente paso, desgraciadamente es la medicación. Si hay un sector que ha comprobado el efecto psicológico de la crisis es el farmacéutico. Mercedes lleva 35 años al frente de esta farmacia y nos asegura que no pasa un solo día sin que le pidan productos antidepresivos. Lo más preocupante es que llega a vender más de un centenar al mes. Tenemos más antidepresivos y luego se venden más también psicótropos, que son medicinas un poco para la ansiedad. Amsiolíticos para casos extremos, sin embargo, Mercedes tiene otro termómetro que no falla para detectar una crisis. Los genéricos han aumentado muchísimo porque hay muchas cosas publicitarias que, claro, son más caras. Y había mucha gente que no acudía nunca a la seguridad social, pues porque, bueno, podía permitirse el lujo de pagar las recetas y por no hacer la cola de la seguridad social y tal, pues no iba. Y, sin embargo, ahora la venta de seguro me ha aumentado bastante. Solo en la Comunidad de Madrid la venta de medicamentos publicitarios y para farmacia ha caído un 15% y su facturación total un 30%. La vivienda podría caer en 3,2% y el 8% a partir de 2008. Así lo prevé un informe del Deutsche Bank que analiza la situación del mercado de la vivienda en España. El análisis pronostica una corrección gradual de los precios a partir del año que viene, con bajadas nominales de hasta el 8%, seguidas por 4 o 5 años, en los que los precios subirán entre un 0% y el IPT. Además, la entidad alemana vaticina un brusco aterrizaje en la construcción de viviendas. Bajará la demanda extranjera, así como la de carácter especulativo, mientras que la demanda de primera vivienda se mantendría en un nivel alto de entre 300.000 y 450.000 residencias. Después de varios años paseándose por las nubes, el sector inmobiliario se ha visto obligado a aterrizar. La crisis inmobiliaria ha paralizado las ventas, con lo que los precios están empezando a caer. Un 8%, eso es lo que va a descender el precio de la vivienda libre a lo largo de este año. ¿Cómo puede estar pasando todo esto? No te lo esperabas, ¿eh? Pues no. El mundo es una jodienda. A los constructores es sin duda a los que más les está costando amoldarse a esta nueva situación. Tienen que acostumbrarse a ganar menos. Y punto. Y es que la marcha que había cogido la venta de pisos no tenía límites. Los pisos se vendían incluso por teléfono. Dale, que te pego, dale, que te pego. Ahora, los pisos cuestan entre 6, 8, 10 meses, incluso algunos hasta un año de venta. ¡Ay! Según los expertos, este es el momento de hacerse con un piso. Yo diría sin dudar, sí, ha llenado el momento. ¡Al ataque! Calma. Conozcamos primero cómo ha quedado el mercado inmobiliario después de esta esperada bajada. Y lo haremos formulando esta simple pregunta. ¿Cuál es el precio actual de los pisos? Este es 71 millones de pesetas y este precio actualmente es barato. ¿Qué? Por ejemplo, hace un año o así podría estar perfectamente en unos 80 millones, de 80 millones para arriba. ¡Oh! ¡Dios santo! Son pisos de todo a 100, a 100 kilos, claro. ¡Claro! Aquí, el metro cuadrado se paga a 6.700 euros. ¡Por Aleja! Estamos judidos todos. La especulación financiera se hizo global antes de que el mundo construyera alguna estructura global. De manera que no hay poder político con capacidad suficiente para enfrentarse a ella y para dominarla. Los alteroglobalizadores tenían razón. Así que escampará si escampa y si no, no. Porque la política se arrodilló ante el dinero y ese voló por su cuenta. Ahora está en todas partes y en ninguna. Difuso, fuera de control. Por eso la política produce la impresión de esos padres cuyos hijos adolescentes hace mucho tiempo que hacen lo que les da la gana. Sin embargo, cuando tenga un minuto, lo primero que tendrá que hacer la política es recuperar la autoridad. La política democrática y proclamar que la economía debe estar sometida a ella. Gente, algunos e posts de la plataforma amplificóricon nos da la gana.